¡Bravo, bravo en tu interés de Florida! ¡Voy en el medio del barrio de San Pedro! ¡Soy con mi externa en Cojaca! ¡Mierda antes! ¡Mierda antes! ¡Mierda ha salvado por mi chingüe! Posicionándose como el único, su estilo lo ha llevado a ser el gran exponente de este video musical. ¡Prepárate para el formidable esmoventos y grandes emociones! ¡Voy en vuelta atrás! ¡Todo bonito y con ustedes! ¡Mierda antes! ¡Mierda antes! ¡Mierda antes! ¡Mierda antes! ¡Mierda antes! ¡Mierda antes! ¡Ahora! ¡Mierda antes! ¡Mierda antes! Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo. Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo. Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo. Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo. Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo. Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo. Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo. Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo. Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo. Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo. Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo. Yo no voy a olvidarme de ti, yo no voy a olvidarme de ti. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.